Llegamos, ejecutamos, la maluca con puta pa' uno Llegarlo Moreno Bacano Que no importa a mí que tú seas fulano Llegarlo Moreno Bacano Llegarlo Moreno Bacano Che, che, che que actúe, que actúe, que actúe. Nació la mamá y el papá moreno ¿Y cómo fue que eso salió? Yo no sé, qué difícil Yo nací feo, prieto pelo malo y narizo mujeres feas, no señor a uno mío, no señor pero chata, no señor Así no se liga, no señor Yo soy un feo, complicado Enredado, enredado Con gente que no sean linda Tú no vas a verme involucrado No quiero un tiña, no señor Solo moreno feo Te mandaron una carta a la mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Me decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos de genal Llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena En tu bocina La familia musical Demasiado humo Mucho botelleo Esta noche vamos a matarnos en la raya Tú te pegas y yo me pego Yo quiero verte dándole duro al perreo Tranquila bebé aquí no va a haber pistoleo Yo me voy a fuego mami si tú me guayas Así que diga y súbelo Que la noche se hizo para vacilar Págalo hasta abajo y para maquinear Ella solamente me pide Que yo la castigue Así que diga y súbelo Que la noche se hizo para vacilar Págalo hasta abajo y para maquinear Ella solamente me pide Que yo la castigue Cada vez que grabo siempre por encima ustedes Quieren copiarse mi flow Pero es que nadie puede Llevan años robando mis frases ¿Cómo es que lo hacen? Y no saben que yo nací con todas estas pendejases Desde el día en que nací Ellos tenían la gata puesta La gorra puesta La nueva y un peine de respuesta No apuestes tu vida Mejor quédate tranquilo Yo cocorrilo Nobody fucking up the stilo El príncipe es no white Blanca nieve nieve El dinero llueve pa' mi Desde el nueve, nueve, nueve Siete, nueve, seis, nueve, cinco, nueve, cuatro Yo no rompo un plato Los mato, gato, los mato Píncipe otra vez Me vuelven los rayos de un sol Que hoy ha nacido Rayendo el recuerdo De tus besos amargos conmigo Te esperaba con ansiedad El día de tu llegada Bien dice el dicho Que es causa del olvido La distancia Fue tan evidente Fue tan evidente El cambio brusco De tu amor Me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé Con la misma fuerza te odiaré Y te arrancaré Y te arrancaré del alma Maldito amor A distancia Mientras sufro tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba A yo ver que te perdí Me alegrada tu traición Dejo huellas en mi corazón Y ya que todo parece normal Sigue sintiéndole al corazón Por eso ponle mucha atención También ves que no vuelvas más Y ya que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se juega con vida Aquela mujer Cuidado Como puede ser Que por la noche sueñes conmigo Llevo tres días sin dormir Hago todo para olvidar Creo que no podré soportar La condena de una traición Oh, misericordia Dame la luz Dame un camino a la claridad Ya que todo parece normal Dime a Dios si no vuelvas más Cuidado Vas a ver Que no se juega con vida ajena mujer Mi vieja me decía Que mi futuro era grande Que iba a tropezar con treinta mil ignorantes Que iba a caminar por la angustia y la miseria Pero que no me detuviera Mi vieja me decía Que había gente maliciosa Que espera que tu triunfes pa' robarte todas tus cosas Era más grande la montaña Pero más grande el que le escalaba Mi vieja me decía Que caminar recto y derecho Que es la garantía del pobre trabajar como ya lo he hecho Que la estafa de cobarde y jarragán Y gente así en su familia Que mi vieja era tan linda y tanta gente Llena de energía que es ser tan brillante Y hablo vieja y por qué no había dicho Que la vida sin ti no tiene sentido ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Díselo ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Díselo 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 Yo me acuerdo cuando ella me bañaba Y decía que lo sucio no le gustaba La comida de su mano me la daba Ay, qué tristeza que mi vieja no me loba Todo comenzó en el buro Al frente estaba yo De mi pensé No pude advertir lo que pudiera pasar Si la palabra seso fuera a señalar Algo despertó mi curiosidad Sentí que el corazón acelero y se fue Que lo motivó Que no pudiera frenar Un juego peligroso acaba de comenzar Dije qué suerte Aquí va a ser Es hora que la vida empiece a conocer Iré a la escuela demostrando mi poder En vez de quince diré que tengo veintiséis Y aparecí en mi pantalla Sin una prenda Como Dios la trajo al mundo Proponiendo y disponiendo Dejándome sin voluntad Y vinieron las citas clandestinas Me olvidé de valores y principios Es real Oye Dios Vámonos pa' Villa Conplaciente Que se suman lo que no te encantan Así como la tierra necesita del sol Tú a mí me das calor Así te necesito yo Así como la lluvia le da vida a la flor Tú me das vida amor Así te necesito yo Como las estrellas necesitan de la noche Para brillar Así te necesito yo Así como las aves necesitan de sus alas Para volar Así te necesito yo Fiesta bombarda Se apagaron las Gonzales Fiesta chichi Yo no me enamoro De mujer ajena Yo no me enamoro De mujer ajena Ay pa' que su marido No sufre esa pena Pa' que su marido No sufre esa pena No sufre esa pena Pa' que su marido Ahí el mando Ese Braulio Héctor Núñez ¡Gracias!